La campaña propiamente dicha comenzó o está habilitada desde el momento que se presentaron las candidaturas que fue el 24 de junio, lo que comienza en el día de la fecha es la campaña publicitaria en los espacios cedidos a tal fin a cada uno de los frentes políticos, los partidos que participan en la elección y esta fecha es más o menos paralela con el hecho de que se terminan de generar las oficializaciones y las oficializaciones de los candidatos y se terminan los procesos de impugnaciones y se presentan los modelos de boletas, inclusive que ya han sido presentados la semana pasada y que hoy se tienen las últimas audiencias en torno a los modelos de las boletas y bueno, ya estamos yo creo que de modo definitivo con todas las ofertas electorales conformadas y de cara a la sociedad, comenzar con la comunicación de campaña que es lo que técnicamente comienza hoy En el caso de Junto por el Cambio ha habido impugnaciones, esto tiene que ver justamente con las reelecciones Fama pide que se empiece a discutir sobre la reforma de la Constitución ¿Cuál es su opinión en torno a esto? Bueno, yo creo que atrasa un poco Fama porque eso mismo lo pidió Lucia Corpazzi en 2014 y el espacio político del cual pertenece Fama, en el cual está candidateándose Fama es el que se opuso sistemáticamente a que la reforma de la Constitución se discuta y bueno, hoy se toma como argumento esa cuestión para por ahí explicar o tratar de aclarar una coyuntura que ha sido planteada inclusive por otro sector interno del mismo frente que bueno, que tiene que ver con las reelecciones de intendentes que han ido por varios periodos en la oferta electoral y lo principal de esto que hay que decirlo es que han sido electos, digamos, no ha sido la gente quien ha determinado que esos intendentes continúen en sus cargos y también hay que decirlo que esta misma situación o las mismas condiciones que se encuentran hoy algunos intendentes la tenían dos o tres elecciones anteriores y en las cuales ninguna vez se hizo el planteo que se está haciendo en este momento que yo creo que tiene que ver con una estrategia de tratar de judicializar una cuestión que claramente se busca a través de la justicia sacar de la cancha actores que desde la política o desde la aceptación que tienen en sus determinadas comunidades no lo van a poder hacer porque en el fondo, digamos, lo que interesa es que la gente lo siga eligiendo porque si fuese que se van a ser candidatos y la gente no lo va a elegir la cuestión quedaría ahí zanjada Ministro, en declaraciones en la jornada de hoy en la Radio Nacional usted hizo referencia en cuanto al tema de la residencia que tranquilamente se podrían impugnar a candidatos de Juntos por el Cambio por esta cuestión No, en realidad no se han impugnado, no han sido impugnados por esta cuestión pero por ahí es una cuestión que se plantean desde la crítica en el análisis que se hace de la gestión de la capital cuando claramente ellos plantean gobernar una jurisdicción, un distrito en el cual no eligen vivir o sea, uno de los candidatos vive en Vallevieja y el otro en Frayamerto de Quibu y plantean cuestiones problemáticas de la capital cuando ellos no están ni siquiera involucrados desde el punto de vista de ser vecinos de la capital El Monte y Macholi sería, ¿no? Claramente la oferta, digamos, los dos referentes de la oferta de Juntos por el Cambio tienen esta igual condición El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Rubén Manzi luego de la visita presidencial la semana pasada cuestionó que el gobierno lleva adelante actos oficiales haciendo alusión a que deben votar a sus candidatos Los actos de gobierno son actos de gobierno La coincidencia está en que quien gobierna hoy nuestra oferta electoral lleva al gobernador Raúl Jalil y al intendente Gustavo Sadi como oferta electoral y coincide con quienes están gestionando en el momento pero son actos de gobierno que tienen que ver con acciones y obras y cuestiones que el gobierno está realizando en su gestión y claramente son las mismas personas pero no tiene que ver con cosas distintas y eso sucede siempre que un oficialismo ofrece a reelección a gente que está ocupando los cargos en ese momento